...de los profesores que en el día de hoy nos han reparlado y que nos han apoyado con su asistencia y que hace que reflejar lo que ha sido el gran esfuerzo y el gran trabajo realizado por estos estudiantes de turismo realmente ha sido muy fuerte, muy trabajador y muy sacrificado realmente así que muchísimas gracias y vamos pues ahora a disfrutar el postre